Bueno, estamos acá desde el Hyatt Centric, transmitiendo desde el evento Tendencias de la Cámara de Comercio y en esta oportunidad nos toca con Maya Brenner, CEO y cofundadora, está bien presentada así, de Flipando. Ya te dije que me encanta el nombre de tu emprendimiento y bueno, para que nos cuentes un poco más de qué se trata. Bueno, Flipando es una startup uruguaya, nacida en Uruguay, pero que hoy en día tiene presencia global. Que se enfoca en desarrollar soluciones y en particular una plataforma para empresas para poder convertir sus propias palabras o sus propias ideas y dolores de negocio en aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Queda como bastante loco pensarlo, pero... Que lo podemos enlatar, ¿no? Porque me suena a que bueno, la inteligencia artificial que en un principio para todos fue algo tan abstracto y que generó tantos temores y tantos sentimientos antagónicos. Decir, bueno, lo puedo tener en una góndola como un enlatado para adaptarlo a mi negocio. Exacto. ¿Estoy bien rumbeada? ¿Va por ahí? Es por ahí. Es una tecnología que permite que con el enlatado que yo tengo o con esa aplicación convierto mi problema, mis datos y mis lógicas en algo específico a mi negocio. Y eso integrado en mis propios sistemas. Me encanta. ¿Y cuándo arrancaste, Maya? Hace un año, un poquito más, ya tuvimos cumpleaños de un año flipando. Genial. El 24 de octubre. Era exactamente un año antes del lanzamiento de ChatGPT cuando toda esta ola empezó a avanzar. Por eso digo, es muy reciente, tan reciente como ChatGPT. Sí, nosotros nos enorgullece decir que empezamos antes del lanzamiento de ChatGPT cuando ya estaban las tecnologías y las herramientas de la inteligencia artificial. Como accesibles a todo el mundo. Lo primero fue decir, tal cual, accesible se hizo las tecnologías de convertir texto en imagen, sobre todo Stable Diffusion, Middle Journey. Nos tenían a todos flipando. Nosotros tres nos conocemos desde hace muchos años con mis socios. Y estábamos los tres hablando y decíamos, estoy flipando, vos iba a decir porque así hablamos. Claro. Y entonces, estoy flipando, estoy flipando, no puedo creer, no puedo creer lo que podemos hacer ahora. Podemos escribir texto y podemos generar imágenes. Así fue que creamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Flipando. O sea que del grupo de WhatsApp, me encanta esto, sobre todo para este segmento que me gusta mucho narrar cómo es el germen del emprendimiento. En este caso, un emprendimiento tecnológico de características globales, me imagino, desde el inicio. Que surge justamente la marca del nombre del grupo de WhatsApp de lo que les provocaba a ustedes toda esta tecnología. Sí, o sea, el flipando ya venía en esa cabeza de que estábamos diciendo, estamos pirando, estamos flipando. Y los tres conectamos de nuestras experiencias diversas que traíamos ya, los tres trabajando hace más de cinco años en inteligencia artificial. Nos conectamos y empezamos a trabajar en esto en conjunto, en ese grupo de WhatsApp. Que como todo, idea, va evolucionando, pivoteando, cambiando, como se dice mucho en la industria. Y que es muy diferente de lo que era en ese 24 de octubre cuando estábamos tomando un vermouth a lo que es hoy en día. Pero sí que se basa en las mismas convicciones y en la misma misión de nosotros. Y en un año, ¿cómo podrías describir esa evolución? Desde ese grupo de WhatsApp que estaban todos pirando, flipando, alucinando por lo que estaba pasando. Hasta generar un modelo de negocio que fuese escalable. Y me dijiste, global, ¿en qué países lograron en este año poder escalar? Bueno, o sea, justo hicimos el recap de un año, así que después le podemos poner el link. O sea, fue todo muy rápido y entonces hasta el recap es muy rápido. Es tipo el screenshot de fotos y videos que tenemos en el grupo de WhatsApp. Que muestra esa evolución de empezar el grupo de WhatsApp trabajando en conjunto. Sobre todo haciendo muchas masterclass y workshops. Era lo que hacíamos al principio de explicar y enseñar, educar sobre estas nuevas tecnologías. A la vez que nosotros aprendíamos. O sea, nosotros siempre decíamos que aprendíamos más nosotros de dar las charlas y hacer los talleres. Porque nos metíamos dentro de las empresas a entender cuáles eran las preguntas. Y empezás a decirte de la casuística, de todas las problemáticas, de cómo traducir, como decíamos recién, ¿no? El desafío del negocio a una herramienta concreta. Total. Y las preguntas que nos hacían, las soluciones que nos traían, las ideas que venían. No iban a venir de nosotros que conocíamos la tecnología, sino de las personas que conocían el negocio. Entonces así nos empezamos a vender en estas diferentes empresas, de diferentes industrias. Empezamos a tener también invitaciones y clientes de diferentes partes del mundo. Los primeros clientes más importantes vinieron de Estados Unidos. Lo que muchos, en otros países venimos ahora de un programa de latinoamericanos que quieren expandirse a Estados Unidos. Algo que parece muy lejano para nosotros fue como lo que pasó primero. Creo que en esa ventaja de venir de Uruguay. Que ya tenemos una marca exportadora, ¿no? En materia de desarrollo. Sí, y una mentalidad exportadora sobre todo. Sí, porque el techo nos queda como cerquita. La empresa nunca la pensamos para servir el mercado uruguayo. O sea, no había manera. O sea, como se llamaba, flipando, era en español, sí. Pero a punto ahí, o sea... Y encima una expresión muy castiza del español, ¿no? Sí, total. Y entonces eso, empezamos con esa mentalidad de decir, bueno, esto que estamos probando y estamos testeando acá, ¿cómo lo podemos llevar a todo el mundo? Y creo que esa mentalidad global, hasta el feel and look, como decimos, de la página web, está en inglés y en español. Porque tenía que tener un componente local regionalizado. Sí. Pero tenía que tener sobre todo el componente internacional. Esa pata internacional, obviamente. Entonces, sí, eso. Más de 21 países tenemos usuarios que hicieron uso de la plataforma, empresas... ¿Hay usuarios? ¿Cómo se ingresa a ser usuario y empezar a testear y a probar esto? ¿Hay algún sabor for free o más de degustación como en todo esto nuevo para después escalarlo, obviamente, a otro modelo de negocio? Total. O sea, no hicimos como un lanzamiento formal abierto y al público, pero siempre estuvimos como abiertos al beta test y a los beta users para que ellos puedan, y a partir de ellos, de su uso, nosotros podrán aprender y seguir mejorando. Entonces, hoy en día, si se accede a la web, flipando.ai, hay una posibilidad de pedir acceso temprano a esta plataforma como un usuario beta, que es gratuito para todas las personas que solicitan ese acceso. Y después que solicitas ese acceso, se te da el acceso y podés empezar a probar lo que es también la suscripción para Teams o Enterprise. Y siempre tenemos esa posibilidad de testear de manera abierta y gratuita. Hay ahora un test trial de 14 días gratuito de absolutamente todas las funcionalidades. Eso es desde flipando.com que se pueda acceder a eso. Sí, cuidado. Es flipando.ai. No hay com. Bien. Ok. Buenísima la puntualización. Es flipando.ai. Puntoai. Y después hay app. Es app.flipando.ai. Es la plataforma. Y también hay un número que es el de Flipper, que es nuestro agente, que también se conecta con la plataforma, que después lo podemos también compartir. Buenísimo. No tengo el número de WhatsApp de Flipper, no me lo sé de memoria, pero... Pero después lo podemos poner accesible cuando difundamos la nota. Bueno, me encanta, Maya. Ahora me gustaría hacer una pregunta más a nivel personal. Yo también vengo, desde el punto de vista de la comunicación y marketing, del mundo muy tecnológico, un mundo precisamente no muy femenino, sino que predominantemente masculino, en el cual, ojo, hay organizaciones como la CUT y otros organismos que bregan permanentemente por acercar mujeres a la tecnología, a la ingeniería y al desarrollo. ¿Cómo te sentís vos en ese mundo? Siendo, bueno, una mujer súper joven, ya veo que con una cabeza súper innovadora. Y bueno, ¿cómo sentís vos que pudiste abrir ese camino? Y capaz que tu percepción no es de la misma percepción, seguramente, de mujeres de otras generaciones anteriores, pero me interesa también saber cuál es tu perspectiva frente a esto. Está buenísimo porque capaz que me ves en mi rol hoy por hoy, decís, bueno, tecnología, ingeniera. Yo soy economista, primero que nada, y generalmente me suelo presentar como economista, porque es lo que soy y no soy ingeniera. Sí que hice después un máster en ciencia de datos y en data science, precisamente en Barcelona, pero creo que justamente por esa área tan masculinizada fue que yo, con toda mi familia, que siempre fue muy pro tecnología y educación en tecnología, ingenieros en toda la familia, mis hermanas estudiaban ingeniería de software, yo quise ser la rebelde que no iba a ser Rosalía. La oveja negra, pero que está más orientada al negocio, ya veo. Claro, después digo, yo voy a economía. Igual de la tecnología veo que no es capaz. Claro, y entonces creo que en eso es lo que lleva a decir, nada de lo que quieras resolver hoy por hoy, desde el lugar que sea, va a poder escapar a la tecnología. O sea, sea desde el área de diseño, sea desde el área de la moda, sea desde el área de recursos humanos, sea del área... Hoy la tecnología permea todo porque el consumidor interpela de esa manera, ¿no? Sobre todo porque ayuda a resolver problemas. Exacto. O sea, yo la tecnología la veo como un facilitador, una herramienta que te permite resolver más y mejores problemas de manera de más escala y más accesible y eficiente. Entonces, en eso de resolver problemas es que fue, necesito aprender a programar para poder resolver mejores problemas. Yo estaba trabajando en políticas públicas, sobre todo en CEIBAL, en la parte de educación y en las plataformas educativas para los niños y docentes. Y para poder entender cómo hoy en día estudian y aprenden un millón y medio de chicos o cientos de miles, tenés que entender patrones de los datos y tenés que poder programar soluciones que sean escalables. Entonces, creo que nadie escapa a la tecnología. Sin duda que eso, tener roles de personas que integraron otras áreas con tecnología, creo que a mí me sirvió muchísimo para poder animarme a entrar en un área que sigue siendo muy mal escurinizada. Si pensamos en lo que es AI, inteligencia artificial, ventas más, empresas y demás. Entonces, creo que trabajar y rodearse de otras mujeres a mí por lo menos fue lo que más me ayudó. Y en el equipo hoy en día somos siete, cinco mujeres y dos hombres. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Maya, un poco para finalizar, me gustaría que resumieras un poco. Estamos contra fin de año. Ya sabemos que ya se está arañando ya el final de este 2023. Contanos un poco las proyecciones, desafíos que tiene. Bueno, si en un año pasaron tantas cosas, digo yo, me imagino en las cabezas tuyas, de tus socios, todo lo que tienen proyectado para el año que viene, danos algunos anticipos como para saber un poco más. Total, que todo avanza súper rápido. Entonces, las proyecciones hacemos y planificaciones hacemos anuales, pero sobre todo trimestrales, semanales. Y vamos. Sí, y paso a paso y haciendo camino, ¿no? Entonces, ahora es seguir trabajando e invirtiendo fuertemente en el desarrollo del producto. Acabamos de cerrar la ronda de inversión, la de semilla. Y estamos ahora buscando expandir y crecer en algunas industrias en particular. Esto también capaz que suena contraintuitivo. En vez de ahora tratar de buscar más industrias o más clientes, en esta etapa y para el año que viene, el foco es entrar en algunas industrias de manera más profunda. En particular, las industrias. Enfocarse en algún nicho. Son los nichos y las industrias legales y finanzas en lo que son flujos de trabajo automatizados en generación de contratos y revisión de contratos. Eso es el foco que nos va a permitir seguir agrandando en gran medida lo que ya tenemos. Bueno, es como uno va madurando en el negocio y analizando por dónde va, ¿no? Total. Capaz que el inicio de cualquier emprendimiento, eso está buenísimo también como consejo a cualquier emprendedor de cualquier naturaleza sea, ¿no? Uno se vuelve más generalista porque dice, bueno, tengo que sondear un poco por dónde va mi negocio, ir testeando y después uno va acotando todo ese espectro y dándose cuenta, bueno, ¿dónde realmente puedo desarrollarme o crecer o hacer la diferencia? Sin duda, creo que ahí es, como decía, el proceso de aprendizaje y maduración. Creo que algunos nos lo dijeron desde el día uno, creo que el día cero, que teníamos que entrar muy profundo en alguno de estos nichos en nuestro proceso de aprendizaje y la parte de entender dónde nosotros éramos buenos, dónde tiramos especiales. Uno necesita pasar por la experiencia, ¿no es verdad? Por más que el resto te diga un montón de cosas, vos necesitás comprobarlo, darte contra la pared, tal cual. Así fue y entonces ahora es eso, es encontrar el foco y el nicho en que nos estamos. Genial. Bueno, estuvimos entonces con Maya Brenner, CEO y cofundadora de Flipando. Muchas gracias por haber compartido este espacio de Alintemperie en C-Level. Muchas gracias. Gracias.